El Valle del Río Grande prospera en la unión y la fuerza de sus comunidades. Durante muchos años hemos resistido ataques de políticos que no comparten nuestros valores. Han intentado dividirnos con miedo y odio. En este 2022, podemos fortalecer nuestra unión eligiendo candidatos que no solo representan nuestros valores, sino también el color de nuestra piel, nuestras experiencias y esperanzas. En estas elecciones podemos callar a toda persona que busque dividirnos y brindar la ayuda a las comunidades del Valle que más necesitan ayuda. Yo me gustaría mucho que todas las personas que tienen oportunidad de votar se acerquen porque podemos escuchar lo que ofrecen nuestros candidatos y los que mejor apoyo nos pueden dar para que nuestra comunidad esté bien. Este 2022 podemos elegir el camino que nuestro país tomará, porque en la unión se hace la fuerza. ¡Gracias!